Disminuir la parte superior de la presa fue un error crítico. Antes de que bajaran la presa, había un espacio libre para unos dos metros entre la parte superior de la presa y la parte superior del aliviadero. Un aliviadero es un mecanismo de liberación pasiva que puede desviar el agua para evitar que se produzca una inundación. Pero cuando se baja la presa se quita ese desagüe de la fachada, lo que hará que sea mucho más susceptible a inundarse. Daniel Morell estaba tan preocupado por el estado de la presa que presionó para que la inspeccionaran y se ofreció a ayudar a pagar las reparaciones. Pero los propietarios del club ignoraron el informe de la inspección. La respuesta del club de campo fue que no eran responsables de eso, no lo veían como un problema. No actuaron porque no querían pagar para arreglar la presa. De hecho, si la presa se rompe, no inundaría sus mansiones que están en la orilla del embalse, sino que inundaría la ciudad que está abajo. Así que, ¿quién está en peligro? Ellos no. Desde un punto de vista legal es lo que llamamos un agravio. Estás creando un riesgo para otras personas, y lo que la ley exige es que tomes algún tipo de precauciones para que puedas evitar la responsabilidad. Pero no se toma ninguna precaución. La presa está comprometida, y aún así los millonarios no dejan de hacer modificaciones en ella, y la siguiente es aún peor. Justo debajo de la superficie, la malla metálica de una nueva trampa para peces cubre toda la abertura del único aliviadero de la presa. El único propósito de la malla es que el costoso cardumen que almacenaron en el lago no se deslice por el aliviadero hacia aguas altas. Pero más que peces, esta malla también atrapa cualquier cosa más grande que un puño. Ramas, troncos y hojas se acumulan delante de la malla, y se mantienen allí por la fuerza del agua en movimiento. Y eso se va a convertir en un gran problema. La malla se instala para asegurarse que las personas pescadoras del club de pesca de South Fork sean capaces de capturar los mejores peces. El problema es que la estructura en sí misma impide que el aliviadero haga la función para la cual fue creada, que es aliviar la presión del lago, para ayudar en algún sentido a evitar que se desborde. Esto fue un factor primordial que contribuyó a las circunstancias que llevaron a la destrucción de Johnstown. En un día típico, estas obstrucciones delante de la malla no supondrían una amenaza catastrófica para el nivel del lago o de la presa. Hoy, no es un día típico. Se está gestando una tormenta torrencial y está a punto de preparar el terreno para un desastre anunciado. El nivel de agua del lago Cone maga ha subido consistentemente durante varias horas y no se detiene, lo cual significa que el agua se desbordará hoy al mediodía. Después de una ajetreada celebración del día de los caídos ayer, los huéspedes del club de caza y pesca de South Fork siguen durmiendo plácidamente, sin saber que están en medio de una gran tormenta. Había un sistema de tormentas primaverales inusualmente fuerte moviéndose por el centro del país. Al mismo tiempo, se estaba formando otro sistema de tormentas al sur de esa zona en Virginia. Estas dos tormentas convergieron sobre Pensilvania y al hacerlo se detuvieron mutuamente en su paso. En lugar de moverse de oeste a este, estas dos tormentas se fusionaron y concentraron las fuertes lluvias sobre esa zona durante más tiempo y también aumentó la cantidad de lluvia torrencial. En 24 horas caen entre 15 y 25 centímetros de lluvia, la misma cantidad que cae en un huracán promedio. Eso es básicamente 5,7 mil millones de toneladas de agua que caen en el oeste de Pensilvania y deben encontrar un lugar a donde ir. Nunca sabremos exactamente cuánta lluvia cayó en Johnstown ese día porque el observador meteorológico fue arrasado y pereció en la inundación. También los registros meteorológicos desaparecieron totalmente, pero la mayoría de la gente está de acuerdo en que casi 20 centímetros de lluvia cayeron en Johnstown, Pensilvania en sólo 24 horas. Y eso es estadísticamente tan raro en esa zona que se considera un evento de lluvia de 1 en 400 años.